Cuando yo llevo a mi casa, cansado de guarachar, oigo un cencerro en la puerta, mi fobio llene a vacuar. Cuando yo trabajo es risa, cuando no trabajo es llanto, de granos te atures tanto que el trabajo no precisa. Llamo a mi mujer que me hace la sorda, voy a tocar la grita a la mano, yo no trabajo, no lleno placeres. Ay mi Dios, el diablo son las mujeres. A ver, a ver, que fue tumbao, que fue tumbao, a gozarme guaguancú. A ver, a ver, que fue tumbao, que me encantan todos los rumberos, pa' bailarme guaguancú. A ver, a ver, que fue tumbao. No, 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 no lele. ¡Lole, le, 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 le! ¡Lole, le, 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 le! ¡Lole, le, 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 le! ¡Lole, le, 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 le!